Música Yo me llamo Salomón Francisco Ayobivake Yo soy de aquí de Chagón Música Yo tengo 14 años Él se llama Pirata Era una escuela de un solo grado Ahí entraban en un solo grado Entraban todas clases De primero, segundo, tercero Ahí no lo he enseñado muy bien Ya tengo 6 años estudiando niños libres Entré en segundo Ahorita sí Ahí se enseñan Me ha sentido más Como en casa, más cómoda Estudiando Mi papi siempre dice que siga adelante Para ser alguien en la vida Porque ahí ayudan Cuando uno a veces no lleva la tarea Así, no da otra oportunidad más Pues es como mi segunda casa Es que enseñan ahí bien Música Algo de que me ha hecho sentir contento Porque en la... Aquí en la Young Living He visto una mejoría Mucho Ahora, antes en la otra escuela no me leía En esta escuela me lee Me hace muchas cosas que en la otra escuela yo no tenía Bueno Yo siempre lo que yo les he dicho a ellos Mi sueño Es verlos superados Mi sueño Yo quiero que ellos sean un profesional Eso es lo único que yo leo a mis hijos Que se esfuercen Que ya que tienen una oportunidad Que les dan Hay que aprovecharla Yo no tuve esa oportunidad Pero si ellos lo tienen en este momento que lo aprovechen Si hoy te caíste, levántate y sigue de nuevo Porque yo sé que si lo vas a poder Si, ahí si puedo jugar fútbol, béisbol En otra escuela A veces no tienen la oportunidad Porque yo era el bateador Que bateaba más lejos en el béisbol Estaba en fútbol Estaba bien Yo les daría las gracias Yo les diría gracias Porque Esas oportunidades que dan los señores sponsors En cualquier lugar no lo dan A veces nosotros como padres de familia No tenemos la capacidad Como apoyar a nuestros niños Eso es un agradecimiento grande Le digo Señor, gracias por Por darnos ese ser humano Que tiene ese corazón tan bello Para ayudar a nuestros niños Terminando la escuela Siguiendo el colegio de la universidad Y poder coger mi carrera Que me tenga apoyo Que me digan Que me sigan Que me sigan diciendo Que estudie Que me aconseje Algún día yo quisiera ser Un servidor marino Un servidor marino Un servidor marino Que me sigan Un servidor marino Un servidor marino Cuidado marino Me assume Más de su mamá Que me sigan Un servidor marino